El binomio compuesto por Rubén Croch y Javier Suárez se quedó con todos los laureles en la segunda fecha del Campeonato Misionero de Rally, la cual se corrió por primera vez en la historia en la localidad de 2 de Mayo. Allí el público fue el gran protagonista del fin de semana vistiendo de gala una fiesta deportiva por los caminos de la ciudad que a su vez contó con la presencia de 48 máquinas. El primer lugar del podio en la general y en la clase 2 terminó quedando para la dupla de Aristobro del Valle, Croch Suárez, la cual se sintió como en casa cerrando dos jornadas inolvidables. Por su parte en el grupo A se vivió una gran paridad a lo largo del fin de semana en un trazado muy técnico que incluso tuvo vuelcos como el de César Vidal Rodríguez. La pelea en la punta por parte de Federico Gómez, Ignacio San Martín y Lisandro Vidal Rodríguez se definió con una mínima ventaja para este último con su Volkswagen Gol para cortar una racha de dos años sin festejos. En la N3 el piloto de Iguazú Sergio Sarsa se subió a los más altos del podio aprovechando un problema mecánico de Nazareno Kochen que no le permitió largar en el super especial. Así Sarsa sumó confianza de cara a su participación en el Rally Mundial que se disputará en Córdoba el próximo fin de semana. A su vez en la N7 el primer lugar quedó en poder de José Lojerula y en la N6 el mejor fue Marcelo Caczureg. Por su parte en las motos en la Enduro 2 se impuso Guillermo de Olivera, en la Enduro 3 Andrés Genesini y en la Enduro 1 el más rápido terminó siendo Daniel Yendrica. Desde la organización el balance fue más que positivo teniendo en cuenta la aceptación que tuvo el nuevo trazado. Un balance muy positivo, una gran fecha, creo de que 2 de mayo nos ha sorprendido gratamente. Hoy le decía a la gente de 2 de mayo pareciera que hace 20 años hacen rally porque realmente una organización impecable y bueno ojalá Dios quiera el año que viene vuelvan a confiar en nosotros y que estemos visitando 2 de mayo. La próxima fecha se correrá del 16 al 18 de junio por los caminos de Santa Rita y Alba Pósil.